El Consejo Regional de Gobierno de Denver, Dr. Cog, por sus siglas en inglés, utilizó la planificación de escenarios para comprender mejor las relaciones entre el emplazamiento y la magnitud, el nuevo desarrollo, las mejoras del sistema de transporte y la movilidad regional. Se desarrollaron y probaron dos escenarios de uso de la tierra y cinco escenarios de transporte en su respectiva base 2050. Además, el personal de Dr. Cog combinó escenarios de uso de la tierra y escenarios de transporte seleccionados para ver si hubo algún efecto complementario en los resultados de movilidad en la región. En todos los escenarios, independientemente de si se trataba de un escenario de uso de la tierra, un escenario de transporte o una combinación de ambos, se utilizaron las mismas proyecciones de crecimiento de hogares y empleo hasta el 2050. Además, para los escenarios de uso de la tierra, el modelado tuvo en cuenta la zonificación local de cada comunidad, asegurando que el aumento de la capacidad fuera apropiado para su ubicación. Por lo tanto, un aumento en Denver se vería diferente de un aumento en Castle Rock. Finalmente, las partes implicadas en el modelo no fueran modificadas, por lo que permanecen calibradas del mismo modo. Para evaluar cada escenario, el personal de Dr. Cog analizó tres métricas. Mías recorridas por vehículos, VMT por sus siglas en inglés, viajes en tránsito, a pie y en bicicleta, y horas de retraso vehicular, VHD por sus siglas en inglés. Para 2050, se espera que los tres aumenten sus niveles actuales de 2020. Nuestro primer escenario de transporte, el escenario de Cog gestión fuera de la hora punta, implica la ampliación de la Interestatal 25 y la Interestatal 270, y la reconstrucción de cuatro intersecciones como se muestran en el mapa. A pesar de esa inversión significativa, hay pocos cambios en las millas recorridas en vehículos o los viajes de tránsito. Sin embargo, hay una pequeña disminución en el retraso regional, ya que alguien que conduce desde Longtree a Broomfield tendría un viaje más corto en comparación con la base 2050. El escenario de carriles administrados y operaciones analiza la construcción de una red regional de autopistas como se muestra en el mapa. Esto da como resultado que las personas en vehículos experimenten aproximadamente un 25% menos de retraso de promedio en comparación con la base 2050, y los tiempos de viaje se vuelvan más fiables. Sin embargo, debido a un aumento en la capacidad y fiabilidad, hay un ligero aumento en las millas recorridas del vehículo. Nuestro escenario de opciones de viaje prevé una red regional de ciclovías y aceras, así como velocidades más lentas en tramos clave y más teletrabajo. Esto resulta en más de 400,000 menos traslados a trabajo individuales en auto cada día, impulsados principalmente por el aumento de trabajadores telemáticos. No es sorprendente que los viajes en bicicleta y de peatones hayan aumentado, pero ha habido una ligera disminución en los viajes en tránsito, a medida que las personas pasan a caminar y andar en bicicleta. Nuestro escenario de transporte final, el escenario de tránsito, incluye la terminación de los fast tracks, la construcción de una red regional de circulación rápida de autobuses y hace que el tránsito sea gratuito. Como se esperaba, en comparación con la base 2050, ahora se realizan más viajes de tránsito, más hogares usan el tránsito y más hogares tienen buen acceso a los trabajos a través del tránsito. Sin embargo, solo hay una disminución del 2% en VMT en comparación con la base 2050, lo que indica que los viajes de tránsito son un pequeño porcentaje de todos los viajes realizados en la región. Ahora que hemos visto los resultados de cada escenario individualmente, los compararemos entre sí utilizando las tres métricas mencionadas anteriormente, mías recorridas por vehículos, viajes en tránsito a pie y en bicicleta, y horas de retraso vehicular. Dado que el escenario de congestión fuera de la hora punta no cambió significativamente métrica alguna, se ha combinado en una barra con el escenario base 2050. En los tres escenarios de transporte restantes en verde, el impacto más significativo en VMT fue el escenario de opciones de viaje, ya que hay menos personas manejando debido al teletrabajo, y los viajes han pasado de conducir a caminar y andar en bicicleta. No es sorprendente que las opciones de viaje y de tránsito aumentaron significativamente los viajes en tránsito, a pie y en bicicleta en comparación con la base 2050, siendo las opciones de viaje que han tenido más impacto en esta métrica. Para la última métrica que analizamos, los tres escenarios de transporte restantes disminuieron el retraso en la región en comparación con la base 2050, con los impactos más significativos registrados en el escenario de los carriles administrados y operaciones, a medida que se usan más los carriles de viaje para que los tiempos de viaje sean más confiables y en el escenario de opciones de viajes, ya que hay menos personas conducen y se hacen más viajes en bicicleta y caminando. El primer escenario de uso de la tierra que veremos es el escenario de llenar. Este escenario permite más relleno y remodelación alrededor de las áreas urbanas y suburbanas existentes, aproximadamente el 11% de la superficie terrestre de la región. Si bien no hay mejoras de transporte adicionales vinculadas con este escenario, vemos disminuciones en las millas recorridas y retraso de vehículo y casi el doble de viajes de tránsito. Cuando se combina con el escenario de transporte de opciones de viaje, estos resultados se ven afectados aún más, con 14.5 millones de millas recorridas menos cada día y el doble de viajes a pie y en bicicleta. Sorprendentemente, ahora también se realizan más viajes de tránsito que en escenarios de tránsito por sí solo. El segundo escenario de uso de la tierra, el escenario de centros, enfoca el desarrollo en torno a centros urbanos, estaciones de tránsito rápido y centros de empleo clave, aproximadamente el 3% de la superficie terrestre de la región. A pesar de que no hay mejoras de transporte adicionales, ahora hay tres veces más viajes de tránsito y el doble de paseos a pie y en bicicleta en comparación con la base 2050. Del mismo modo, cuando se combina con un escenario de transporte, en este caso el escenario de tránsito, cada uno de estos resultados se ve significativamente afectado. Además de la disminución significativa en VMT y el retraso, ahora hay tres veces más viajes a pie y en bicicleta y más de seis veces más viajes de tránsito en comparación con la base 2050. Esto equivale a cerca de 2.4 millones de viajes de tránsito realizados cada día. Volveremos a ver cómo cada escenario y combinación de escenarios se compara entre sí y con la base 2050, utilizando las mismas tres métricas mencionadas anteriormente. Mías recorridas por vehículos, viajes en tránsito a pie y en bicicleta y horas de retraso vehicular. En ambos escenarios de uso de suelo anaranjado y en las dos combinaciones de escenarios en azul, hay una disminución en las mías recorridas de vehículos en comparación con la base 2050. Los impactos más significativos se ven en la combinación de los escenarios de uso de la tierra con un escenario de transporte complementario, las combinaciones de llenar con opciones de viaje y de centros con tránsito. Los viajes en tránsito, a pie y en bicicleta aumentan significativamente en comparación con la base 2050 en todos los escenarios, y los aumentos más drásticos se observan en los escenarios centros y centros con tránsito. Cada uno de los escenarios de uso de la tierra y los escenarios combinados también muestran disminuciones en el retraso en comparación con la base 2050. Sin embargo, la disminución más dramática es el escenario de centros con tránsito, donde no solo hay una disminución en el retraso en comparación con la base 2050, sino que también hay una disminución real en el retraso en comparación con los niveles actuales de 2020. Su aportación en los resultados de planificación de escenarios que acabo de ver ayudará a desarrollar el Plan de Transporte Regional y crear prioridades de inversión para guiar la selección de proyectos. Para obtener más información sobre la planificación de escenarios o el Plan de Transporte Extragético de la Región Metropolitana, MVRTP, por sus siglas en inglés, visite drcog.org. Gracias. 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 Gracias.